Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué significa contracultura. El término contracultura se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. Los grupos de contracultura se oponen a los valores sociales dominantes por medio de símbolos o acciones públicas. En este sentido, desafían las normas establecidas en el seno de la sociedad a través de muchos recursos. Tales recursos pueden abarcar elementos como un código de vestir, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el estilo de vida, expresiones artísticas y actividades políticas. Las tendencias dependerán del tipo de motivación que anime a los grupos, ya que estos difieren en sus objetivos. Sin embargo, tienen en común el rechazo a la hegemonía cultural y el sentimiento de marginación en el sistema. Se pueden reconocer dos sentidos en el uso del término contracultura. Un sentido histórico, donde tienen cabida todos los grupos contraculturales reconocibles a lo largo de la historia. Y un segundo sentido, que sería un sentido sociológico, que se refiere a los grupos que se manifiestan desde los años 60 hasta la actualidad con características muy particulares. Muy bien, espero que les haya quedado claro qué significa contracultura. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao chao, hasta la próxima.